¿Qué les puedo decir de mi invitado del día de hoy? Que se encuentra en el 1% de los agentes inmobiliarios más productivos de la nación y además miembro del club de un millón de dólares. Y un récord que de verdad me sorprende cada vez que lo escucho, 29 propiedades vendidas en tan solo 45 minutos. Y uno de los sobrenombres que le decimos, y que nuestro amigo y coach Orlando Montil siempre lo llama, es el Gentleman de Real Estate, el caballero de las bienes raíces. Y con ustedes hoy nuestro amigo Tomás Hoffman en Conversando con Estefany Cabral de Fe, Familia en Real Estate. Bueno Tomás, es un honor tenerte aquí, un privilegio que hayas aceptado esta invitación, que no sabes dónde te estás metiendo. Me estoy imaginando. Estás imaginándonos, de verdad que para mí es un honor tener este espacio, que lo hemos hecho para poder inspirar a otros, aprender, conversar, super relax, un espacio para que la gente pueda conocer quién es Tomás Hoffman. No solamente la parte de Real Estate, porque si los números están en el 1% a nivel nacional, eso es un número que impresiona a cualquier persona. Pero además un récord, que no lo dije en la intro, de 29 propiedades en 45 minutos. Si me equivoco, escuchen bien, escucharon bien. 29 propiedades vendidas en 45 minutos. Y me dijo, wow, ahí sí de verdad que me quito dos sombreros. De verdad que bueno, hablar un poquito de todo, que la audiencia te conozca, que conozca tu trayectoria, cómo empezaste, de tu familia y cómo haces el día a día. Así que Tomás. Gracias, gracias, Stephanie. De verdad, ante todo, te agradezco la invitación. Y me siento muy honrado porque no todo el mundo es invitado al show de Stephanie, ¿verdad? Es una realidad. Y la verdad que yo te he admirado mucho desde el principio que te he conocido en esta actividad, ¿no? Porque no nos conocíamos antes. Increíblemente somos activos los dos en la ciudad hace muchos años. Pero esta ciudad es tan grande y hay tanta gente y tantos negocios y tanta, digamos, tenemos tanta comunidad inmobiliaria que no nos conocemos todos. Y conocíamos a muchas personas en común, a muchas grandes amigas que después que nos conocimos, Tomás es una figura pública en el mundo, es famoso. Y me decían, ya claro, yo conozco a Tomy, yo, ay, sí, ya. Y yo le digo, bueno, es el peluche del Belestay. Dios santo. No, de verdad que sí, que es tan lindo ver cómo la gente habla de ti. Y lo tengo que decir públicamente, o sea, no te conocí antes de estar aquí en el equipo de C5, pero cuando comencé allá, decían, no, estamos en el equipo, estamos Tomás, somos un solo equipo. Y la gente decían, no, wow, sí, yo conozco a Tomás hace seis años. Ese caballero es una dama. Entonces, imagínate, de verdad que sí. Gracias, gracias. Y quiero que devuelvas la película y que te vayas ahora a tu natal, Venezuela. Ok. ¿Dónde nace Tomás Hoffman? Y bueno, el año si quieres lo puedes decir. No, o sea, podemos compartirlo, no hay secretos. Podemos compartir, hay secretos. No hay secretos, no, no. Al contrario, yo creo que uno tiene que ser transparente y genuino, ¿no? Porque al final tienes que ser así en la vida. Y no solo para efectos de negocios, para efectos de tu familia, de persona, tienes que intentar ser lo más genuino contigo mismo y con los que te rodean. Así que no hay secreto, me puedes preguntar mi fecha de nacimiento. Bueno, ¿dónde nace Tomás Hoffman? ¿En qué año? Mira, nazco en 1958. Mis padres son de origen húngaro. Mucha gente no sabe esto. Mis padres llegaron de inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela y llegaron en el año 50 a un sitio llamado Puerto Cabello, que algunos a lo mejor que nos van a escuchar saben dónde es, y ellos llegaron a un destructor americano con 20 dólares. Mi padre hablaba siete idiomas, pero casualmente no el castellano. ¿Siete idiomas y no? Siete idiomas. Nosotros, la gente de descendencia húngara, los húngaros, en general son políglotas. Yo hablo cinco idiomas. Eso te voy a preguntar, que me lo enteré el otro día. Sí, cinco idiomas. Sí, es correcto. ¿Cuáles son? Dime hola. Mira, obviamente mi idioma natal, te vas a reír, es el húngaro, porque mis padres eran inmigrantes y quien me cuidaba de chiquito era mi abuela. ¿Y ella te hablaba? Y ella no hablaba español, porque llegó inmigrante también, pero ella nunca aprendió realmente. Estaba en la casa cuidando, mientras mis padres trabajaban. Entonces yo aprendí húngaro. Cuando yo voy a la escuela, a los cuatro años, yo no entiendo de qué me están hablando. ¿Ni papa de español? Ni papa, y me sentaron en una esquina con un sombrerito burro mirando a la esquina. Esto es una historia cierta. Y, claro, poco a poco lo vas aprendiendo, pero yo pasé un trabajo ahí a los cuatro años que todavía me recuerdo que no entendía. Yo estaba en otro planeta, porque a mí me hablaban era en húngaro. Entonces yo hablo el húngaro. Hoy en día he perdido un poco. Mi madre y mi padre fallecieron. Y realmente lo domino, pero es curioso, porque yo hablo el húngaro en 1945. Entonces cuando yo he ido a Hungría y hablo, me miran como que me llevó una nave espacial, un ovni. Y me llevó, y me trajo de vuelta y me dice, es como Captain America, que llegó en otra época del mundo de vuelta. Y dice, pero usted, ¿cómo habla el idioma? O sea, ellos saben que yo hablo el idioma con acento. Y me dicen, ¿ustedes dónde es? Y yo los miro y les digo, bueno, no sé, pero... Una mezcla. Una mezcla. Tal vez me trajeron de Marte, de regreso les he hecho broma. Entonces sí he estado en Hungría varias veces en mi vida. Pero luego, obviamente en la escuela aprendí español. Eventualmente aprendí inglés. Entonces, mi esposa es de descendencia italiana. Así que aprendiste italiano. Aprendí italiano por mis cuñados y mi esposa, porque en casa hablaban italiano. Y luego yo tuve negocios con Italia, con lo cual ya he estado en Italia muchas veces. Y después... Tengo que ir anotando todo eso. Todo eso lo puedes anotar. Es demasiado, es demasiado too much. Y después aprendí portugués, porque empecé a trabajar con clientes brasileños. Y tengo un socio en Brasil, con el cual tengo más de 30 años trabajando. Los conectores con los que yo trabajo son gente con... Yo tengo muchos años con ellos, ¿no? O sea, yo no tengo el formato donde un conector trabajo con muchos, sino yo... Elijo una persona, esa persona me elige a mí, es una especie de matrimonio. Y tenemos muchísimos años, todos mis socios tienen muchísimos años trabajando conmigo. Socios que son amigos, son hermanos hoy en día. Socios estratégicos. Y aprendí el portugués porque me tocó comprar con clientes. Y bueno, le meto el portoñol, vamos a decir. Pero lo estoy puliendo porque estoy haciendo clases de portugués en una app. También, Tomás. Para pulírmelo, para pulírmelo. Encima de todo, cogiendo clases. No, no, esto es increíble. Pero seguimos. Entonces, cuéntame de la mezcla. O sea, naces en Venezuela. Naces en Venezuela. Vivo mis primeros 17 años de mi vida. Mi padre fallece. Cuando yo tengo 16 años, me quedé sin figura de padre. Y bueno, mi hermano no era mi figura de padre. Yo tengo un hermano mayor que me lleva 13 años. Vive aquí en Miami también. Y hemos estado en caminos distintos en la vida porque a mí nunca me interesó ser industrial. Mi padre era industrial en Venezuela. Y una familia, digamos, media. No éramos ricos, pero nunca nos faltó absolutamente nada. Mi padre fallece. Mi hermano, que era muy joven, se tuvo que encargar de la empresa. De la casa. Pero era mucho. Él tenía 31 años de edad de letra. Con una empresa con 350 empleados encima. Que no podía entre él y mi madre. Y la empresa se redujo. Pero no era lo que yo quería hacer en mi vida. No te viste ahí. Pero algo que tampoco desconocía. Y guau, qué sorpresa. Tu papá parte cuando tienes 16 años. Sí. ¿Cómo te... Eso te marcó la... Te marcó. Muchísimo. Yo tuve que hacerme adulto. Yo solo, muy rápido, por mi cuenta. Y eso es doloroso. Pero, por otro lado, te da un salto cuántico a ser adulto. Yo vivía en los Estados Unidos. Me vine a estudiar. Y a los 17 años vivía solo acá. A los 18 casi. No tenía 18 y vivía solo. Y me hacía la comida. Iba a la universidad. Y me planchaba la ropa. Y yo nunca había hecho eso en mi vida. Pero me tocó. Y lo aprendí muy rápido. O sea, nunca me... Y adaptaste. Algo que yo he visto en ti, Tomás. Es lo rápido que te adaptas a lo que está pasando en el momento. Y ya lo puedo saber por dónde viene la cosa. Correcto. Porque esto no lo sabía. Correcto. O sea, te tocó a ti, a los 16 años, volverte un hombre hecho y derecho, como decimos nosotros. Básicamente. Venir a Estados Unidos en un país desconocido, para ti, o sea, a lo mejor venías de vacaciones, me imagino, pero nunca a vivir. Antes de los 18, vivir solo y hacer todo eso para un hombre. Por eso también, eso formó tu carácter. Claro. Y eso, hoy en día, mucho lo que tú, o sea, lo que eres, es por lo que tuviste que vivir. Es correcto. Es correcto. Y por un lado, puedes pensar que no es algo bonito o bueno, pero por otro lado, te da un salto y te vuelves adulto muy rápido y tomas responsabilidad y empiezas a entender que la vida es más allá que jugar y divertirte a esa edad. O sea, adquieres responsabilidades a gran velocidad. Pero una responsabilidad de muy alto nivel. Es correcto. Así que eso es un poquito de mi historia de Venezuela, donde he estado muchísimas veces, he regresado muchas veces. Tengo tiempo que no voy ahora, por las circunstancias, pero siempre recuerdo con cariño y recuerdo un tiempo muy bonito de mi adolescencia y de mi infancia ya, pues. Y todavía tengo muchísimos amigos en Venezuela. Y ahora la pregunta. Tomás, como estudiante, ¿cómo era? ¿Sacaba buenas notas? ¿Era aplicado, era disciplinado? Te voy a contar, es interesante esa pregunta y es muy, muy puntual y va, bueno, no sé, te la deben haber contado. No. ¿No? Ok. Te cuento. Te prometo que no. Yo en Venezuela, no me preguntes por qué siempre fui un estudiante mediocre. O sea, en Venezuela el sistema de grades, ¿cómo se dice? De grados. De grados de 0 a 20 y 10 pasas. Y yo pasaba con 10,1, 10,2. O sea, ahí, hacía el mínimo. Y no era, sencillamente no me estimulaba el estudio allá. No me preguntes por qué llevo a Estados Unidos a la universidad y me vuelvo un A student. O sea, yo me vuelvo un estudiante A plus, A. Y de hecho, sin querer hacer, sin querer presumir, me gradué cum laude en la universidad aquí. En vez de cuatro años, en tres. En tres años. Claro, traía algunos créditos de la universidad. Pues yo empecé en la universidad en Venezuela. ¿Pero a los 17 años? A los 17 años. Yo era el más joven, me dejaron entrar. Impresionante. Y yo era el más joven de mi clase. Pero ahora entiendo tantas cosas. Porque hablar con Tomás, hablar con este, era una enciclopedia al frente. No tanto, no tanto. ¿Cómo que no tanto? Claro. No tanto. Y eso se debe que a los 17 estábamos en torno de adultos. O sea, en la universidad. Yo a los 16 me gradué de high school. Me acuerdo porque fue el año que murió mi papá. Yo era el más joven. Yo siempre he sido el más joven de mi clase. O sea, mi tanda. Yo tengo amigos siempre mayores que yo. Yo soy el más joven. ¿También la madurez viene por ahí? Puede ser. Un poquito. Puede ser que por ahí viene. Guau. No, no. Que quedó. O sea, es tan interesante. Tómala. Tengo, tengo para contarte. Tienes para contar. Te dije que tenemos que hacer dos de estas entrevistas. Dos, dos, dos. La parte dos porque aquí hay mucha información que no vamos a poder dar unido. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, viniste a estudiar. Te graduaste exactamente. ¿Qué decías? Yo estudié economía y finanzas en la universidad de Miami. En UM. En UM me gradué. Me acuerdo, me gradué en el año 80. Y en el 80 me regresé a Venezuela por un año. ¿Y qué te motivó ir a Venezuela en el 80? Bueno, mi familia tenía la empresa y mi familia me dijo que, bueno, obviamente yo tenía una responsabilidad con esa empresa y tenía que volver. Pero realmente volví por compromiso porque no era lo que yo quería hacer en la vida y no me entusiasmaba la fabricación de cosas. O sea, yo no era un industrial. Mi papá sí lo era, mi hermano lo es. Pero yo no lo era. No era lo que me entusiasmaba. Yo quería hacer otra cosa en mi vida. ¿Y te regresas nuevamente entonces a Miami? Y me quedé un año, año y medio en Venezuela recién casado con mi esposa. Ah, vamos a hablar ahora con Puede Puede. Ahora vamos a ir con Puede. Ahora vamos a ir con Puede. Con toda esa tecla. Claro. Y estuvimos viviendo en Caracas un tiempo y yo un día le dije a mi hermano que no era lo que quería hacer. Y sencillamente tomé la decisión, así, tum, y nos devolvimos a vivir a Estados Unidos. Increíble ese cambio, bueno, que lo hiciste en ese momento. Pero algo que me llama la atención es que ya tú estabas de vuelta en el 80 allá en Venezuela. ¿Y ya tú estabas casado? Bueno, me recién casé. Recién. Me casé en Venezuela. O sea, mi esposa, ese era un motivo que también nos casamos un poco precipitadamente. No tanto, tuvimos un año y medio de novios. Pero lo que pasa es que yo me fui a vivir a Venezuela y ya estaba aquí. Y te vas a reír. Yo venía un fin de semana así, un fin de semana no. Yo me gastaba todo mi sueldo viniendo a Miami. Y cuando yo no venía, ella iba para Caracas. O sea, era ahí hasta que un día le dije, mira, o nos casamos o esto no puede seguir porque no hay economía que resista esto. O sea, todas las semanas estabas en un avión prácticamente. Yo todos los viernes me venía, me acuerdo, en Viasa, que era la línea aérea del momento, de Venezuela. Y yo me venía en Viasa los viernes en la mañana, me pasaba el fin de semana y el domingo en la tarde me regresaba para Venezuela. Eso se llama amor. Amor. ¿Dónde conociste a tu esposa? Te vas a reír. A los 13 años en un club de playa en Venezuela. ¿A los 13 años en un club de playa en Venezuela? Y ella es mayor que yo. Ella me lleva un poquito de edad, me lleva un año y medio. Y yo, imagínate, yo tenía 13, ella tenía casi, o sea, 15. Pero una mujer de 15 no mira a un niño de 13. Pero no. Mira a los de 18. Pero cuando llegó Tomás con esa voz. Bueno, es eso ahora que tengo la voz. En aquel entonces no tenía la voz, Estefano. Entonces, pero nos hicimos muy buenos amigos al principio. Y yo me vine de Estados Unidos a estudiar y perdimos el contacto. Y un día, estando en la universidad, yo inscribiéndome, pagando el semestre. ¿A quién me consigo en la fila? A Puchi. A Puchi. O sea, al lado mío me dice, o sea, que es casi como que es, no es casualidad, es causalidad. Eso estaba como diseñado en el universo para volvernos a encontrar. Y ahí empezamos a vernos, pero como amigos. Yo me hice muy amigo de su hermano menor, al cual no conocía. Con el cual me viajé a Europa, nos divertimos, íbamos para las Bahamas. O sea, pasamos un rato muy, muy chévere. Y después de un rato, mi querido amigo se consiguió una novia. Y entonces yo no tenía ya mi querido amigo con quien rumbear y pasarla bien. Entonces, me acuerdo que fuimos una vez al cine. Él iba con su novia y le digo a Puchi, ¿quieres venir conmigo? Le digo, vamos. Y ahí empezó. Y ahí empezó la cosa. Empezó el romance con Puchi. Así es, así es. Guau, qué historia tan linda de amor, porque se encuentran aquí en Miami. Es correcto. Hay gente de Venezuela aquí. Es correcto. Y bueno, tienen tres hijos. Correcto. ¿Cuántos nietos? Ya siete y medio me dijiste. Tenemos siete nietos y uno en camino que creo que, si recuerdo bien, faltan como tres meses apenas. O sea, estamos ahí ya para el octavo nieto. Señor, escuchen bien. Tomás tiene tres hijos, casi ocho nietos, uno que viene en camino ya. ¿Qué se siente ser abuelo? Bueno, yo te diría que es otra etapa en la vida. Es una etapa que uno va como que, uno va aceptando las etapas en la vida, ¿verdad? Porque uno quisiera quedarse a veces en una etapa, pero no es natural quedarse ahí. Es una evolución y uno tiene que aceptar el momento del cambio y a lo que vamos. Y es una etapa muy bonita. Es una etapa donde vuelves a tener hijos chiquitos. No puedes dormir. Los domingos a las ocho de la mañana está mi casa llena de gente. Y digo, ¿pero será que se puede dormir algún día? No hay manera de dormir. Pero claro, te paras y quieren esto, quieren aquello. Y bueno. Y no, no para acá, no, no para allá. Y no, no para allá. Y lo bonito es que son prestados. Ah, esa parte. Son prestados. Y de hecho, los hijos son prestados. La gente no sabe, pero los hijos son prestados. Porque me acuerdo cuando mis hijos ya se empezaron a ir de la casa, a mí me acuerdo que me entró un momento de gran tristeza cuando mi último hijo se fue de la casa. A mí me entró un momento difícil. Difícil, difícil. Uno está en relación con los hijos y los nietos. Que muchas veces ni ven a los abuelos, duran un mes, dos meses y menos los abuelos. Eso no pasa con Tomás. Eso no somos nosotros. Y mucho menos con Puchi, que esa sí es una abuela conseguidora. Puchi, su mamá, era el mástil de la familia. Es una familia italiana. Ellos son italianos. Mi esposa nacida en Venezuela, pero los padres eran italianos. Y las costumbres se mantuvieron muy, muy italianas. No tanto en la parte de la comida. Mientras mi suegra estuvo viva, sí, hoy en día no. Pero las costumbres, digamos, de vida a nivel familiar, sí. O sea, las reuniones familiares, el estar los domingos juntos, la cercanía. Mis hijos vienen prácticamente casi todos los días a mi casa. Y los nietos. Y los nietos se conocen entre ellos, los primos. Claro, juegan. O sea, y mi mamá, Puchi es la mamá gallina. O sea, ella cuando mi suegra dejó de estar, ella asumió el rol de mi suegra, pero no solo en mi familia. En la familia extendida, en todo. Imagínate, o sea, que cuando hay una fecha importante, todo el mundo a la casa. A la casa mía. Thanksgiving es en mi casa. Lo que pasa es que ahora somos muchos, porque yo tengo tres cuñados con hijos. Uno vive en Puerto Rico, no está acá. Pero igual somos, o sea, somos una familia bastante grande. Y nos vemos con bastante frecuencia. Mi cuñado, que es socio mío en la parte de construcción, porque eso es una parte que no te he contado. Eso viene más adelante. Él viene, ahorita estuve con él en la oficina y me dice, esta noche estoy en tu casa porque tenemos que hablar. Mentira, lo que quiere venir es a estar, ¿no? A estar con tu casa. O a estar en mi casa. Y conversar contigo. Es correcto. Es que, de verdad que... Pero no a nivel tanto de negocio, sino... Si no hay algo... Él es, mi cuñado es mi hermano, básicamente. Estamos hace 40 años juntos, o sea, de tener... Y eso es lo lindo. O sea, esa relación que ustedes tienen familiar, de verdad que la admiro mucho. Y de verdad que sigue, porque yo creo que la familia, después de Dios, es lo más importante que tenemos. Es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Y tenemos que conservarla. Y más en este tiempo. Que tú sabes que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde se ve mucha separación de familia. Y si la cabeza, en este caso tú, no está firme, y no sabe exactamente lo que quiere, la familia se desvanece, porque es la cabeza. Y tú, como cabeza has hecho, lo has... Como si... Lo has puesto en agenda, pero más que todo, lo has intencionalmente. Esa es la palabra, intencionalmente. Todo ha sido diseñado intencionalmente. Mi esposa ha sido gran parte de eso, tengo que admitirlo, porque ella es la que está ahí, es la que se ha preocupado de la educación, del entorno. El entorno de tus hijos. Mi esposa ha sido extremadamente cuidadosa con el entorno, con las amistades de los muchachos, la parte de las escuelas, el cumplir. Nosotros, todos nuestros hijos se graduaron de la universidad. Hubo momentos que uno de ellos, que no sé quién, hizo el intento... De zafarse. De zafarse. Y mi esposa le dijo, bueno, ok, te puedes ir a la universidad, pero me entregas las llaves del carro, me entregas la tarjeta de crédito, me entregas tu teléfono celular, y te vas a ganar la vida. O sea, que si sales por la puerta, no regreses. Y hasta ahí llegó el intento de golpe. Llegó el intento. El intento de golpe llegó hasta ahí. No, no, no. Lo pensó mejor y se devolvió. Y se graduó. ¿Y sabes qué? Y nos da las gracias hoy en día de no haberle permitido rajarse. Tirar la toalla. De no haber permitido, porque muchos amigos de él la tiraron, y hoy en día están arrepentidos de lo hecho. O sea, que en algún momento, uno sabe lo que es mejor para otros sin que ellos lo sepan. En el caso nuestro, como padres, somos los responsables de saber qué es lo mejor para nuestros hijos hasta que ellos ya tienen el entendimiento mejor. No, Tommy, algo importante es padres presentes. A pesar de que yo sé que tú has estado involucrado y muy ocupado en este negocio que demanda mucho de nuestro tiempo. Correcto. Pero Pucci ha estado ahí. O sea, y se ve realmente en la unión familiar. Y sé que me extiende mucho en este tema, pero es un tema que toca mucho, me toca a mí. Y sé que muchos que nos están escuchando y viendo dicen, wow, sí se puede lograr, pero comienza en casa. Y tú puedes ver los frutos de eso, porque tus nietos quieren ir a casa, tus hijos quieren ir a tu casa todavía. Aún ya adultos, casados, están inculcando eso a sus hijos. Y eso es muy lindo. Mira, es muy interesante lo que dices, porque tenemos amistades donde no existe esa dinámica. Y es, imagínate el, ¿cómo te diría yo? Imagínate la sensación de un padre de la edad, digamos, ya con hijos adultos, donde tus hijos te buscan. Eso es algo muy especial, porque no todo el mundo tiene esa fortuna. Nosotros, gracias a Dios, la hemos tenido. Nuestros hijos nos buscan no solo para pedirnos algo, que siempre piden algo entre tú y yo. Los hijos, eso quiero decirle a toda la audiencia, el ser padre no termina nunca. Ni cuando se han casado. Ni cuando se gradúan. Dicen, no, es que lo vamos a graduar. Te puedo garantizar que le vas a ayudar a buscar trabajo. Y cuando se case, vas a estar ahí pendiente de que su familia, su matrimonio sea estable o que vaya bien. Vas a tratar de aportar. Generalmente tratamos de aportar, ¿verdad? Pero es un trabajo que es sin límite, porque después de adultos, te buscan a pedirte consejos de adultos. Yo he hecho una costumbre, y esta no la tenía y la voy a compartir. Yo era bastante cercano con Angélica, que no está con nosotros más. Y ella me enseñó muchas lecciones. Angélica para mí fue la persona, fue la hermana que yo nunca tuve. Yo tengo un hermano, pero yo no tuve una figura de hermana. Y Angélica en el corto tiempo que la conocí, que fue un año básicamente, yo sentí como que tuvo una hermana de toda la vida. Y éramos ese tipo de amigos y hablábamos prácticamente todos los días. Y cuando ella dejó de estar, a mí me marcó mucho el hecho de que podemos estar aquí hoy y mañana no. Se nos puede ir en un momentico. ¿Y qué pasa? A veces no valoramos los tiempos. Yo les aconsejo a todos los que me están escuchando, valoren el tiempo. El tiempo es lo más importante que podemos tener como humanos fuera de Dios. Lo más valioso. Lo más valioso. ¿Por qué? Y es lo que menos le ponemos atención porque como que pareciera que tenemos todo el tiempo del mundo. Y es mentira. Buda, Buda lo dijo, el mayor error del hombre, el ser humano, es pensar que tiene todo el tiempo del mundo. Lo que estés haciendo en tu vida, hazlo con intensidad y con urgencia. Aquí no hay tiempo. Y con una intención. Una intención. Mira, aquí el tiempo de un ser humano en el contexto del universo es como una llamita que se prende y se apaga. O sea, 80, 90 años de vida de un ser humano en el contexto universal es nada. Y pasan volando. Yo tengo ahorita 63 años. Me nací en 58. Para mí, yo tenía 50 ayer y 40 anteayer. O sea, el tiempo pasa a una velocidad. Entonces, yo les ruego que le pongan el valor debido, el commodity. Entonces, el commodity, el elemento, vamos a decirlo, que más valor debemos dar fuera de Dios y tu salud es tu tiempo. Y a veces, y esto es algo que les digo, hay que aprender a resguardar el tiempo de otros seres que te lo quitan. no a veces con mala intención. Y, ¿sabes? No te lo quitan intencionalmente, pero es valioso. No te lo dejes quitar. O sea, planea tu vida para lo que es importante, tus tiempos para lo importante. Para lo que es importante. Y volviendo, dando el círculo, cuando Angélica deja de estar, yo me digo, yo tengo que estar más cerca de mis hijos. Y yo ahora, todos los viernes, y esto mucha gente, muchos amigos míos lo saben, yo todos los viernes almuerzo con un hijo mío distinto en una rotación mensual. O sea, si estoy con David este viernes, el otro estoy con Dennis, el otro con Daniela. Y a veces lo cambiamos por horarios. Pero, yo no estoy con los tres a la vez. Eso lo hacemos los domingos. Ese tiempo individual con uno, donde tú puedes profundizar la relación. Porque esa hora, hora y media, ¿verdad? Tú profundizas, porque bloqueas el teléfono. Todo. De hecho, bloqueamos el pacto mutuo del teléfono y nos vamos a algún buen restaurante. Yo los invito y compartimos una hora, hora y media, dos horas, lo que se pueda. Y ese tiempo es bien importante. Es un tiempo de calidad. Valioso. Y te aplaudo, ¿verdad? Por eso, Tommy, porque eso es algo que lamentablemente se ha perdido en este tiempo. Correcto. Y que, porque estamos tan ocupados, entre comillas, y como tú dices, no damos prioridad a lo que verdaderamente nos importa y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Es correcto. Y yo sé que Angélica a todos nos marcó porque así estuvo aquí, aquí está Nero de testigo que estuvo una semana antes de ella partir aquí misma, sentada aquí donde tú estás. No pude grabar el podcast con ella, Dios así lo quiso, pero sí tuve la oportunidad de conversar más de cuatro horas con ella aquí en la oficina que hace años que no viene al Doral. O sea, me marcó también ese sentido de urgencia y de tiempo. A veces tienen que suceder cosas así dramáticas en la vida de un ser humano para tomar conciencia porque ese es el tema, a veces no tenemos conciencia, vivimos en piloto automático hacia afuera. Eso es así. Mira, cuando nacemos ¿quién nos cuida? Nuestros padres. El entorno son los padres. Nos van a marcar con sus costumbres y nos van a marcar con sus hábitos o lo que ellos consideran que es bueno en su momento. Eventualmente expandes el entorno y vas a la escuela. Ahora empiezas a absorber ese mundo exterior adicional, ese círculo expandido y eventualmente vas a la universidad y tienes un círculo mayor o de mayores amistades. ¿Qué pasa? Pero, fíjate tú, la máquina más perfecta que existe allá afuera es el ser humano. O sea, en el universo que conocemos. Que Dios nos creó perfectos. Nos creó perfectos, ¿verdad? Pero mira qué interesante esto. Esto es algo que aprendí y no hace mucho. Todos nacemos pero nadie nos da el manual de cómo operar la máquina. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Lo que nos dicen los de afuera es cómo ellos a lo mejor operarían la máquina. Pero ninguno de nosotros nos da el manual y dice esta es la manera correcta de operar la máquina. Entonces hay un punto en la vida de un ser humano que tiene que empezar a vivir introspectivamente hacia adentro y no solamente hacia afuera. Y es lo que pasa en el mundo hoy en día. Hay mucho ruido, mucho teléfono, mucha distracción, mucha televisión, mucha música, mucho de todo pero la pregunta es esta. ¿Cuántos de nosotros realmente invertimos el tiempo de apagar todo ese ruido y vivir hacia adentro? Hacia adentro. Y preguntándonos qué es lo importante para ti. ¿Qué es lo importante? Porque hay gente que vive en la vida como a la deriva. A lo que venga. Lo va llevando a lo que venga a un río. Donde me lleve el viento. Sí, pero eso no tiene valor en la calle. O sea, ¿cuál es el valor de venir al mundo y vivir como una hojita que te lleva el viento y te tira a la deriva? Tienes que descubrir por qué tú estás aquí, cosa que es muy difícil de contestar, pero a lo mejor más fácil de contestar es qué es lo que tú quieres cuando estás aquí, qué es lo que tú quisieras de verdad y concentrar, concentrar, profundizar. El enfoque, como siempre decimos. Y difiero algo, algo que yo también, Dios no, si no dejó un manual, en mí, de mi punto de vista, no dejó un manual de vida que la gente no quiere leer, que se llama la Biblia. La Biblia. Que por muchos años ha sido, bueno, sabemos que es el libro, el libro más vendido, el más leído, pero la gente lo deja con un salmo abierto sin leerlo. De verdad, y eso es lo que yo puedo testificar y yo respeto, o sea, hay muchos libros excelentes, pero él dejó el manual de vida que muchos no quieren leer y que a veces nos tropezamos con la misma piedra. Claro, claro. Por no haber leído o aprendido de los errores que cometimos en el pasado. Entonces, es algo, es un tema interesante, ese es otro tema. Ese es otro tema aparte. Pero de verdad, bueno, me fascina todo esto y yo sé que la audiencia también va a hacer click contigo y le moteamos a todos que hagan un stop y que lo que tú dijiste, que analicen qué es lo importante para cada uno de ustedes. Ahora vámonos a la parte del real estate, al salto donde nos conocimos nosotros en nuestro equipo C5. Primero, preguntarte, ¿cómo llega Tomás Hoffman al mundo del real estate? ¿Qué te motivó? Y sé que lo hemos escuchado algunas ocasiones que lo has dicho, pero rapidito, ¿qué te motivó a dar el salto a esta industria? Mira, yo llegué al real estate por carambola. ¿Por carambola? Por carambola. O sea, yo estaba entrenado de ser financiista, economista. Yo tenía que haber trabajado por mi profesión, o sea, lo que estudié en la bolsa. A mí me ofreció trabajo Mary Lynch cuando me gradué. Vente a Nueva York con nosotros, Investment Banker. Ese era mi camino en teoría. Me gustan los números, me gusta la economía, pero tomé otro rumbo de la vida y cuando dejé de ser parte de ese lado industrial de mi familia, estaba buscando camino y mis cuñados, que eran constructores en Venezuela, que son developers, me ofrecen trabajar con ellos. Y yo digo, ok, pero ¿qué voy a hacer? No, bueno, como tú sabes de números, pues tú vas a trabajar en números. Aparte de finanzas. Y me dicen, vete al banco a pedir un préstamo. ¡Ay, qué lindo! Y yo a los 20 y pico años de edad, 25 me acuerdo, me he visto, me pongo un traje, me pongo una corbata y me voy a hablar con un presidente de un banco aquí en Miami y a pedirle no poco, bastante. Mucho. Y yo no entendía por qué mi cuñado no iba a él. Después empecé a entender por qué. Había un por qué. Yo no lo entendía, pero como yo era empleado de él, no lo cuestionaba, decía, hay que hacerlo. ¿Lo hubiera decirte? A veces fui, me presenté y pedí lo que pedí, me miraron raro, este está muy joven pidiendo mucho dinero, pero tenía el respaldo y el balance y la trayectoria de ellos. Entonces me tomaron en serio y eventualmente logramos empezar a lograr préstamos y en algún punto pues ya teníamos una trayectoria, se habían hecho varios proyectos aquí en Miami, llegué a pedir, nos dieron más de 80 millones de dólares en esa época. En esa época. Era mucho dinero, muchísimo. Muchísimo. Es mucho dinero y era muchísimo dinero y bueno, logramos hacer una buena combinación de trabajo entre mis cuñados y yo. Y yo, bueno, tenía un poquito de entrenamiento, ellos tenían experiencia, ¿sabes? Juntamos la fórmula y pero en algún momento yo quería crecer y quería hacer lo mío y no había manera y un día mi cuñado me dice, sácate la licencia de real estate, así cuando compramos un terreno para la compañía, te vas a regresar la comisión para la compañía, ni siquiera era para mí. Para la compañía. La historia del empleado sacando la licencia para contrarlo y yo decía, no me gusta mucho esa historia, ¿no? Entonces le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo hago eso por un tiempo pero me voy a independizar porque yo les dije, ustedes me van a dar cabida en la compañía como socio y en ese momento me dijeron no y yo que se ve que no tenía la experiencia, o sea, yo lo veía del lado mío pero yo lo veía del lado de ella, ¿no? Me dijeron no, entonces le dije, bueno, entonces me voy a ir y me voy a dedicar al real estate y si ustedes quieren ser entre mis primeros clientes, yo con gusto les busco terrenos, les busco proyectos y les traigo y así empecé yo en el real estate. Interesante, o sea que de carambola como tú dijiste. Fue una carambola, no era, no fue intencional, cayó en mis manos y yo sencillamente decidí aprovechar la oportunidad y sí me pensé al principio que iba a ser más fácil. Déjalo ahí, ese puntico, déjalo ahí. Entonces comienza, bueno, yo sé en qué año tú empezaste, en el 85, ¿verdad? Si no me equivoco. El año de mi nacimiento también no me da pena decir mi edad, 36 años, así que tenemos, tú empezando y yo naciendo. Tú estabas naciendo y yo estaba vendiendo propiedades. Eran tus primeras propiedades. Así, a Pedro Picapiedra. ¿Le vendiste la casa a quién? A Pedro Picapiedra. A Pedro Picapiedra en Picapiedra Realty. Cuéntame algo, ¿te acuerdas qué hiciste con esa primera comisión? ¿Qué compraste? ¿En qué lo invertiste? ¿Te acuerdas? Mira, con toda honestidad me hacía falta hasta el último centavo. No compré nada, pagué cuentas, pagué cuentas. Tenía ya, yo tenía dos hijos en el 85 y realmente el tercero no había llegado y había que sostener. Mi esposa no ha trabajado en sí directamente profesionalmente. Se ha trabajado cosas part-time y bueno, después podemos entrar en eso, pero yo era el sostén de la familia y ser realtor con el electrocardiograma inmobiliario, ¿verdad? Eso es difícil porque cuando tienes una familia y tienes que poner el dinero en la mesa y traerle el pan. Todos los meses. Todos los meses. Este es un negocio extremadamente volátil y si no tienes reservas y estás empezando se pone muy cuesta arriba. Yo te podría decir que hubo un costo emocional muy grande, pero grande, grande, grande. Pero vuelvo a lo mismo, perdí a mi padre a los 16, costo emocional alto. Sí. Pero mi respuesta siempre ha sido crecer. Ok, vamos a afrontar y crecer. Y positiva, y positiva. Cualquier obstáculo que venga lo vamos a vencer. O sea, no te victimizaste, que eso es muy importante. Para nada. Y tuve una gran suerte, tuve una mujer y tengo una mujer que siempre me ha apoyado y me ha hecho que yo sea más de lo que soy. Porque hay mujeres, ¿verdad? O hay parejas, vamos a decirlo así, que pueden quitarte o sumarte. Yo tengo la gran fortuna que la mía ha hecho que yo sea más de lo que iba a ser. Mi esposa siempre ha sido un catalítico para que yo crezca. Y aunque no la ha impulsado y me ha apoyado y en momentos de debilidad me ha recogido y me ha levantado. Y eso lo tengo que admitir y reconocer y es una realidad y es parte de nuestra dinámica de pareja porque ella ha tenido sus momentos también. Y yo he hecho exactamente lo mismo. Es parte de complementarnos. Pero yo quiero que tú le cuentes aquí a toda la audiencia y sé que hay muchos Realtors que van a ver este podcast y el electrocardiograma inmobiliario que siempre aquí y en muchos de mis podcasts te menciono con frases que tú dices pero explícanos exactamente a qué te refieres con eso y los ejemplos que tú das que me fascinan. Claro. Mira, el electrocardiograma inmobiliario del agente inmobiliario es sencillamente ese sub y baja emocional y financiero por el cual todos los agentes inmobiliarios por la naturaleza del negocio van a vivir. O sea, es inevitable. No existe nadie que esté inmune a ese electrocardiograma. Todos tenemos un corazón y si te ponen para medirte van a detectar un electrocardiograma. Pero en el caso del agente inmobiliario el electrocardiograma tiene que ver con que o sea, tú dependes de tantos factores allá afuera que si además tú no eres proactivo y estás como a la deriva como que te lleva el viento es muy difícil sobresalir sobrevivir es difícil sobrevivir es una cosa sobresalir es otra tienes que tomar control de tu negocio o por lo menos de aquellas partes del negocio que tú puedes controlar porque hay unas que no puedes controlar yo no puedo controlar si alguien decide cambiar de idea y no comprar una propiedad pero cuando las personas hacen eso generan un bip en el electrocardiograma porque ahora resulta de que tú contabas con esa comisión para pagar tu hipoteca para pagar tu automóvil para hacer el mercado para irte de viaje le habías prometido a tu familia irte de vacaciones y más de una vez yo les tuve que decir a mi familia no podemos irnos porque alguien cambió de idea y yo no puedo controlar eso entonces es un sube baja emocional y financiero y es muy importante tomar control o buscar las estrategias que te permitan no sé si puedes controlarlo pero puedes minimizar puedes crear estrategias y crear estrategias financieras para que eso no te afecte tanto ni emocionalmente ni económicamente entonces eso tiene que ver con disciplina tiene que ver con crear reservas tiene que ver con tener estrategias entonces no es cuando dices es que qué plataforma estás usando tú es que no importa la plataforma olvídate tú puedes tener la mejor plataforma en el mundo y si la estrategia no está no pasa nada oye cuántos ejércitos han perdido guerras con los mejores armamentos porque no han tenido estrategia eso es histórico o sea que tiene que ver con tu conciencia de entender dónde tú estás qué quieres y para dónde vas totalmente y entonces después que tú tienes eso es que tú dices yo elijo la herramienta yo elijo la tecnología yo elijo eso pero si tú no tienes la conciencia de dónde estás para dónde vas ¿verdad? tú no y eso tienes que tenerlo y desafortunadamente al principio de este negocio no sabes para dónde vas nadie sabe nadie tú crees tú lo que dices hoy hoy yo estaba entrevistando a alguien para sumarla al equipo y le hice una prueba muy cómica y ella a lo mejor un día oye este podcast le digo dime una cosa esto no es una entrevista es una conversación una conversación ¿cuánto tú quieres ganar el primer año? y yo me acordé de lo que dice Orlando va a decir 100 mil dólares ¿cuánto tú crees que dijo? 100 mil 100 mil dólares y yo me he pegado una carcajada me dice ¿por qué este riesgo más? le digo porque a todo agente inmobiliario que tú le preguntes el 99% va a decir 100 mil no va a decir 105 mil no va a decir 98 mil ni 96 no va a decir 100 mil ¿por qué? no entiendo ahora les voy a contar algo hay inflación los números han cambiado les ruego por favor que pidan más un poquito más 150 subanlo un poquito por lo menos 150 ¿verdad Tommy? entonces es interesante entonces ahí vamos a ver vamos a entender que esto esta profesión o este camino es un camino es un camino es un camino a recorrer es un negocio Tommy como cualquier otro claro pero tiene una gran ventaja te voy a explicar cuando tú montas un negocio como una fábrica y tú no tienes experiencia vas a pagar un precio muy alto muy alto si tú montas un negocio y tienes experiencia de alguien que te asesore o trabajaste en el medio va a ser un poco más fácil el agente inmobiliario generalmente no tiene experiencia y comete la imprudencia que cometí yo de no buscar ayuda porque el negocio no brinda ayuda no hay que buscarla hay que buscarla y cuando a ti una compañía dice ven para acá que te vamos a ayudar te voy a dar esto te voy a dar esto mira eso es como darle caramelos a un niño ven niñito aquí está tu caramelito y el agente inmobiliario adulto no se da cuenta de eso es una locura caen en la trampa claro porque ellos están viendo a ver dónde se colocan pero lo otro que me da mucha risa es que el agente inmobiliario que recién saca la licencia a veces está entrevistando a las compañías y le digo perdóname cuando tú te gradas a la universidad tú estás entrevistando a IBM a Microsoft ellos te tratan así tú crees que los estás entrevistando ellos te tratan muy bien pero son ellos que van a elegir si te van a recibir no eres tú que decides si vas para allá y también a lo que cometen y que lo hemos visto es que se reúnen entre personas que están empezando igual que ellos y eso es otra historia o sea se quedan como decimos en chonclados en el mismo lugar o sea ni para atrás ni para adelante grupitis grupitis la llamo yo esa palabra la puedo anotar le voy a anotar aquí grupitis y si quieres el estado mayor de grupitis grupitis aguditis así se llama ay no como como he gozado este podcast no mira claridad y enfoque tú dijiste algo muy clave con todo esto porque verá que señores aquí yo estoy también anotando y aprendiendo de esta enciclopedia dijiste algo muy clave y es que cuando tú tienes muy claro dónde estás hacia dónde quieres ir ¿verdad? de ahí no te mueve nadie es algo que de ahí no te mueve nadie y que no importa lo que pasa los vientos que vengan lo que pasa a tu alrededor los ruidos externos tú tienes tu mirada puesta siempre hacia el frente hacia la meta así es y algo que tenemos en nuestro equipo es eso que sabemos hacia dónde vamos por lo menos el que entre y esa es la parte de la historia también cómo nos conocimos nosotros en el equipo pero antes de eso quiero ir atrás ¿cómo se convierte Tomás Hoffman en ese 1% de ese agente inmobiliario de ese 1% a nivel nacional? primero como decías tus primeras comisiones fueron para pagar cuentas sobrevivir pagar comida o sea el día a día llámalo un sueldo que no es un sueldo porque no viene todos los meses o sea era terrible era pasar dos meses sin un centavo pagando con tarjetas sobreviviendo pero mira lo que pasa después vienes pagas con tarjetas y las tienes ojalá pero después ¿qué pasa? llega la comisión sientes el alivio el alivio emocional y financiero por un ratito ese ratito estamos hablando que son horas porque al día siguiente te vas a levantar vas a pagar la tarjeta que debes y vas a sentir el vacío de tener que volver a empezar a hacer lo mismo y la ansiedad que sentías al final la vuelves a sentir inmediatamente y ahí viene el electrocardiograma y ahí viene esa sensación de Dios mío o sea volver a empezar este proceso imagínate repetirlo por 36 años que yo lo he hecho es bravo o sea es bravo y no lo digo y no lo digo porque yo sé algo especial porque mucha gente lo ha hecho pero es es un tema de que te hace buscar otra respuesta de cómo hacer esto mejor y ahí viene esto lo estoy diciendo para explicar cómo uno se convierte en un 1% si tú estás inconforme o desconforme de donde tú estás genuinamente tú vas a buscar cómo mejorar mi proceso de vida ha sido uno de estar desconforme o inconforme todo el tiempo porque no encontraba la solución a ese electrocardiograma o sea el electrocardiograma me motivaba a mí a decir hay que hacer algo distinto hay que buscar otra solución y por eso yo empiezo a evolucionar porque me empiezo a preguntar yo mismo y ahí viene el tema de hablarte hacia adentro y no los de afuera haciéndote ruido sino tú decirte ok qué tengo que hacer yo para mejorar para que esto no sea así y empezar a trabajar en eso y fallar y cometer errores levantarte nuevamente y levantarte y reconocer el error pero no castigarte sencillamente decirte ¿sabes qué? aprende de la experiencia y sigue adelante mejor esta vez y ve a los cursos y aprendes y ve y habla con otros realtors si es que están dispuestos a compartir contigo es otra cosa que aquí no se comparte mucho el que tiene éxito no comparte sus pepitas de oro como dice Víctor pepitas de oro las pepitas de oro y lo vas pero lo vas armando rompecabezas a medida que vas andando porque adquieres conciencia empiezas a entender de verdad qué tienes que hacer y qué tienes que no hacer para lograrlo y a veces no sabes lo que tienes que hacer pero si identificas lo que no tienes que hacer rápido por eliminación vas mucho más rápido al resultado volviendo hacia atrás si yo hubiera tenido coaching al principio me hubiera ahorrado años de sacrificio años de sufrimiento y años de suerte y años en el desierto ¿cuántos años fue que tú duraste en el desierto? 10 10 años 10 años en el desierto intentando pagar las cuentas intentando decir cómo se hace esto mejor mirándome alrededor viendo gente que ganaba mucho dinero parecía que lo hacía mucho mejor y yo me preguntaba yo no soy menos inteligente yo he trabajado yo he estudiado me considero una persona capaz ¿por qué yo sí y yo no? ¿qué me falta? o sea me empecé a hacer esa pregunta entonces eso te lleva y eventualmente lo lees a un proceso de evolución llamado Kaizen que es un es una filosofía de progreso japonesa llamémoslo así y está es básicamente el pequeño mejoramiento continuo de las partes continuamente continuo entonces tú adaptas esa filosofía como parte de tu vida y dices yo todos los días quiero aprender una palabra nueva saber algo nuevo aprender algo mejor y cuando entras en esa actitud y empiezas a caminar ese camino la cosa se hace muchísimo más fácil pero hay un enemigo se llama ego y el ego es probablemente uno de los mayores enemigos del ser humano porque le previene le previene progresar el que cree que se lo sabe todo o que es mejor que los demás ninguno es mejor que nadie sencillamente unos vamos un camino un poquito más recorrido que otros mira y eso y perdóname que te interrumpa pero que es exactamente eso que tengo aquí mis notas realmente ver en tu caso y lo tengo que decir también para que la gente conozca 36 años en la industria hace un año tenemos el mismo tiempo en el equipo correcto entramos en octubre del año 2020 20 octubre 1 octubre 1 tú vienes haciendo lo mismo o sea estás buscando algo diferente a los 34 años en la industria Tomás se da cuenta y reconoce humildemente que tiene que haber un cambio en su negocio para poder crecer más correcto ya tú venías obviamente en ese 1% pero venías cosas que querías hacer y que no encontrabas las personas los quienes correcto y encontraste aquí los quienes ¿verdad? correcto y aquí veo pongo eso en práctica poquito a poco el progreso de cada día te tuviste que poner como decimos los patines hacer cosas que te quedan fuera de tu zona de confort totalmente totalmente hablamos de eso de los webinars de hacer muchas cosas que para nosotros me incluyo era el día a día porque ya lo veníamos haciendo pero Tomás que viene con muchísima más experiencia viene ahora a decir yo quiero aprender lo que ustedes están haciendo y nosotros queremos aprender tu experiencia ahí viene lo lindo claro ahí viene esa conexión de que podemos compartir porque hay cosas a contribuir que no tienen que ver tal vez con el progreso de la tecnología tienen que ver con otras cosas que a lo mejor uno trae y puede compartir mientras que yo no tengo algunas cosas que ustedes tienen a nivel tecnológico tú eres todo YouTube bueno pero tú también tienes tú también tienes tu mentor estoy empezando a tu mentor David a tu mentor David mi hijo que es un tremendo YouTuber pero fíjate teniendo el mentor tengo unas peleas con él porque me dice ¿cuándo vas a empezar? ¿cuánto lo vas a pensar? imagino que la presión parálisis por análisis no 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 pero estamos tomando compromisos serios que los voy a comentar en un rato pero sí y sabes que cuando tú tienes más edad en general es más difícil cambiar los hábitos y todo entonces es un esfuerzo digo yo pienso que puede ser aún mayor de desprenderte de hábitos que están en ti hace muchos años pero hay que reconocer algo también Stephanie esos hábitos te llevaron hasta donde estás hoy y el mundo va cambiando yo cuando empiezo cuando me integro en C5 yo vengo a un periodo de gran producción ganando bien habiendo desarrollado clientela estrategias destrezas o sea ya veníamos bien no estaba mal pero tenía un periodo aburrido y el aburrimiento ocurre porque no tienes una meta un sueño nuevo a conquistar porque al final del día el proceso de conquistar el sueño los adversidades todo es lo que te da la energía y te dan las ganas la gasolina y te dan la gasolina y el hecho de poder como diría yo triunfar verdad es realmente el mérito es realmente lo que te compensa porque el hecho de llegar a la meta y decirme compré un carro un barco una casa lo vas a disfrutar el primer día el segundo día está ahí otra cosa más es como que te compraste tu tercer reloj y ya no te hace más verdad es que las metas una vez alcanzadas ya nos generan emoción emoción felicidad entonces hay que aprender eso también que en algún momento tienes que cambiar la meta yo este fin de semana estuve no el fin de semana durante la semana estuve en una reunión de la empresa en Orlando y vino el el hijo de Anthony Robbins a hablar Jerry Robbins y tuvo una sesión espectacular de eso de crear metas y sueños y nos enseñó a cómo incorporarlos en nuestro hábito diario para seguirlo intensamente todos los días y para que cuando venga la tormenta y tú vas navegando tu barco no pierda el norte fíjate tú porque cuando a veces la vida nos tira cosas y créanme que en el plan divino y esto tú lo vas a confirmar Dios te pone a prueba o sea cuando tú quieres algo por situaciones y ahí donde se prueba nuestra fe y nuestro carácter es correcto a ver de qué estamos hechos de verdad es correcto entonces ese proceso se inicia por la adversidad y yo de hecho he pasado por muchas adversidades y he llegado al punto Stephanie que le doy la bienvenida o sea oigan lo que les digo nadie quiere darle la bienvenida a la adversidad yo tampoco pero cuando la tengo enfrente le digo bienvenida ven que te voy a decir ven para acá que te vamos a doblegar te vamos a doblegar o sea te vamos a sobrepasar te voy a brincar te voy a dar la vuelta o voy a invertirme de cabeza para pasar o sea algo voy a hacer para saltar la adversidad porque además hay una parte de un no sé cómo te explico hay una sensación de satisfacción de logro cuando tú logras sobreponer una adversidad y si es grande aún mayor aún mayor entonces hay alegría hay esa adrenalina que te da sobreponer la adversidad que va más allá de ganar dinero y va más allá de totalmente de reconocimiento esto es y yo siempre también digo siempre vamos a tener adversidades eso es algo que escribanlo con tinta china como siempre digo no es si la vamos a tener cuando la vamos a tener porque van a pasar puede pasar con tu casa en tu familia con tu hijo con tu finanza con el equipo muchísimas cosas podemos pasar ahora la actitud con la que tú te dices ok vamos a enfrentar le vamos a dar la bienvenida correcto a esa adversidad pero te voy a dar la bien porque te voy a destruir además además y voy a sobrepasarla es correcto es correcto es tu actitud pero es tu actitud mental y es tu actitud hacia el problema porque al final el problema o la adversidad siempre va a estar y el problema no es la adversidad es cómo tú vas a responder a la adversidad a esa adversidad si te vas a chicopalar como dicen los mexicanos o vas a decir ¿sabes qué? yo voy adelante pero esto tiene que ver mucho también con nuestro negocio esto es de la vida pero en el negocio va a haber adversidades y te van a tirar al piso y la pregunta es si te vas a quedar en el piso o te vas a parar porque lo que hay que hacer es desempolvarse levantarse y decir aquí voy de nuevo sigo para adelante y mientras más lo haces más fácil se hace el proceso porque es como hacer ejercicio me lo dice y más mientras más repites el ejercicio más fuerte te haces el músculo se pone más fuerte te defines tanto que te van a tirar más piedra y tú decir tírame más porque no es suficiente sigo adelante sigo hacia la meta esto es de nuevo norte claro y yo sé que tú lo tienes que lo tenemos y aquí vamos con todo aquí vamos con todo entonces nos conocimos en el 2020 cuando Orlando nos invita a ser parte de C5 claro y ahí cambia la historia por completo porque ahí viene un nuevo sueño para Thomas Hoffman un nuevo reto en la parte de equipo de levantarte como dijiste con un motivo aparte de tu familia de todo eso pero algo más no solamente vender una propiedad que no al final es bueno estamos ayudando a unas personas a construir un patrimonio hacer un sueño realidad pero llega un momento como lo hemos hablado que no toda la vida y tú ya que estás que yo sé que no te vas a retirar nunca ¿verdad? no me niego pero tienes que bajar un poco la guardia un poquito un poquito mira vamos a dedicarle más tiempo a otras cosas exacto vamos a bajar un poquito la intensidad más adelante para abrir espacio para otras cosas importantes en esta etapa de la vida exacto pero es a los 63 años reinventarte nuevamente en el mismo negocio pero con una visión diferente es tan divertido yo se lo digo a Orlando y te lo digo yo me estoy divirtiendo como nunca mi esposa dice que yo tengo un tercer viento en la vida me dice yo nunca te he visto tan entusiasmado como ahora le digo es que cuando tú tienes un futuro brillante con fe tú tienes un presente poderoso y esa energía de ese poder del presente te lo da un sueño futuro por el cual estás trabajando a toda máquina dándole todo y en fe tú ya visualizaste igual como lo hice yo es esa final de la película así es totalmente ya lo vimos nos lo imaginamos y estamos trabajando para conquistar eso correcto que ya lo vimos correcto entonces ¿cuántas personas tiene Tomás en su equipo ya? no me preguntes eso de verdad ¿quieres que te lo diga? bueno pero tenemos que hoy hoy en la mañana hoy en la mañana hoy es junio 23 23 220 personas en el equipo hoy en la mañana y se están sumando ya estamos creo que estamos a más de uno al día estamos en 31 en los últimos 30 estamos comenzando esa nueva etapa donde viene como una un crecimiento exponencial antes veníamos creciendo linealmente y estamos entrando en esa etapa exponencial en este momento es increíble es una sensación es como una montaña empujaste la bola de nieve arriba al pico soltaste la bola de nieve y ahora va una avalancha de una bola de nieve de montaña abajo y eso que yo compartí con el equipo eso es una sensación eso es lo que tienes que experimentar lo mira tú yo te lo puedo contar eso hay que vivir no es una adrenalina que uno siente y lo miras todos los días todos los días y ves como el revenue share lo que es la producción del equipo va subiendo vertiginosamente y empiezas a darte cuenta y dices uy se está empezando a ser realidad se está empezando a ser realidad y lo lindo es que lo estamos viendo los dos o sea claro y al mismo tiempo estamos disfrutando estamos aprendiendo estamos compartiendo con personas de otras partes del mundo que jamás se imaginaron que podían ser parte de esta comunidad que hoy en día somos la comunidad hispana más grande en el área inmobiliaria con más de 2.300 agentes a nivel global y tú eres uno de esas personas que cuando hablas todo el mundo se queda Tomás no sé por qué no tengo idea debe ser mi voz mi voz melodiosa mi voz melodiosa y ahora con este micrófono uy yo quiero un micrófono eso se encarga en serio de ponerte allá en tu casa bien bonito para que te sientas todos los días en el cafecito imagínate si en el cafecito cuando tú hablas todo el mundo se queda paralizado imagínate con este micrófono ustedes se imaginan no sé qué va a pasar con Tomás y el micrófono que cómica que cómica de verdad que que verte crecer verte Tomás disfrutar cada retiro cada evento que hacemos en vivo subirte en la silla a grabar con dos teléfonos haciendo live eso a mí de verdad me emociona me lo disfruto porque no hay límites no hay no importa la edad que tengas y eso va para las personas que están viendo ni escuchando no importa si tienes 50 40 60 señores nunca es tarde para lograr tus sueños y yo sé que hoy parte de tus sueños es esto este como decía Angélica tu destino final es correcto llegaste al lugar que a lo mejor anhelabas y que habías pensado pero que no sabes que existía en el mundo inmobiliario decimos siempre no se sabe lo que se desconoce es un dicho que usamos muy a menudo porque es una manera de reflejar que realmente desconocemos de muchas cosas que hay afuera y como no no conocemos pues no las tomamos en cuenta ni las aprovechamos muchas veces sencillamente por desconocimiento claro y tengo que decir como siempre dice Orlando que cuando él te llamó tú dices no sigas, no sigas más estoy adentro es correcto yo entro a esta oportunidad me uno a la visión de ustedes y ya decimos muy claro no es el modelo es el entorno es la comunidad yo me uní también cuando me llamo Orlando que nos llamó más o menos al mismo tiempo es por quién es Orlando por lo que él lo que hay en el entorno porque la comunidad no por la compañía o por el modelo porque nos damos yo entendí tú también entendiste que no importa donde estemos somos nosotros los que portamos eso esa esencia y esta comunidad que no se puede replicar correcto yo había entendido de que era yo yo ya había levantado un negocio yo soy broker o sea tengo mi propia empresa por 30 años y te quiero confesar mucha gente quería que nos les uniéramos otras empresas vinieron a verme me vinieron a ofrecer n número de cosas pero lo que tú dijiste es cierto tenían buenas tecnologías tenían buenas compensaciones más allá de que yo creo que la nuestra es probablemente la mejor al menos que yo conozca pero yo me uno por Orlando me uno por por la visión de Orlando y de hecho la presentación dura una hora y yo a los 45 minutos de Orlando ya ¿qué más? como que ya no te tengo que terminar de explicar le digo no hago un entendedor pocas palabras yo sé lo que pero te voy a decir algo que que yo vi y lo entendí muy rápido porque yo tuve una experiencia en mercadeo multinivel hace 30 años y entendí que esto era un negocio de ayudar a personas a tener éxito hay un gran hay un gran autor que hoy en día falleció se llama Zig Ziglar que decía y lo voy a traducir que si tú ayudas a suficientes personas a obtener lo que ellos desean y quieren tú por ende vas a recibir automáticamente lo que tú deseas o sea tu contribución a la vida de otros genera un efecto de retroceso de boomerang hacia tu vida y eso no solo es económico eso es de salud eso es de tu actitud de tu vida de todo y yo vi en este modelo eso yo vi la oportunidad de ayudar de poder lograr éxito a través de la ayuda a otros y yo lo voy a decir aquí públicamente yo estoy casado con este negocio con este concepto con esta comunidad por un muy muy largo tiempo pero no solo para mí sino para ayudar a los otros Jerick Robbins lo dice y no sé si lo has oído que la primera meta de todo ser humano es subir su montaña lograr su libertad económica o si lo hubo libertad de elegir o sea llegar a ese nivel pero una vez que has llegado ahí tu misión debe ser elevar a otros y no solo por ellos sino por ti porque cuando tú ayudas a otros el estado de satisfacción es tan alto que sobrepasa diez veces tu propio éxito personal y este negocio permite esta estructura permite eso que nosotros podamos enfocarnos con nuestra experiencia con nuestro entorno nuestro coaching con todo lo que tenemos en ayudar a otros y eso no conozco ningún otro modelo en la industria inmobiliaria que logre hacer eso pero tenemos algo especial Stephanie porque tenemos unos coaches fabulosos Orlando y Daniel 21 años de experiencia trabajando trabajando todos los días arduamente para ayudarnos si se están ayudando ellos a través de la ayuda pero mira que bonito allá afuera en la industria inmobiliaria nadie te ayuda nadie te ayuda nadie te ayuda tú estás solo yo era el lobo solitario el lobo solitario esa para no faltaba el lobo solitario y yo sé que muchos de los que están escuchando del lobo solitario al gentleman del real estate que te parece es que imagínate mucha gente allá afuera Stephanie yo sé que se sienten si se sienten solitarios y yo les les invito a que no lo sean sean parte de una comunidad donde hay personas interesadas en ayudarles y en que ustedes se eleven y crezcan para poder ayudar a otros existe una comunidad colaborativa existe una comunidad a la cual tu éxito el éxito de ellos depende del tuyo o sea van a estar trabajando es una conexión total y celebramos los éxitos de los otros que eso realmente no se ve Tommy en esta industria lamentablemente no se ve y de verdad el que estemos aquí nosotros para mí quien me iba a decir yo que iba a estar aquí hablando contigo en un podcast conversando que yo tenga Tomás tengo una pregunta que tú me llamas Stephanie ¿cómo hago la lista de difusión? ¿cómo hago esto? ¿la lista de difusión? y que gocemos esto se disfruta al 100% y como tú sabes que este es un espacio de fe de familia en real estate nos falta un tema y es la última pregunta porque ya el tiempo se nos acaba y estamos a la segunda parte vamos al segundo ¿cree Tomás Hoffman en Dios? ¿en qué cree Tomás? Absolutamente decir que Dios no existe es como decir que se explotó una biblioteca explotó en pedazos ¿verdad? y los libros se organizaron solos qué bueno eso es algo que yo aprendí hace mucho o sea el universo tiene un creador y ese creador tiene un orden universal y yo creo absolutamente en eso ahora que soy una persona que va a la iglesia y practica la religión todos los domingos admito que no lo soy pero si te puedo asegurar que hablo con Dios todos los días ahí está la clave yo hablo con Dios todos los días y lo primero que hago es agradecerle lo que tengo y no estoy enfocado en lo que me falta tengo una actitud de gratitud hacia el creador hacia Dios y a lo mejor hay personas de distintas fes que nos escuchan no vamos a imponerle ninguna fe a nadie absolutamente pero lo que sí yo estoy absolutamente convencido es que hay un creador y ese creador es omnipotente y omnipresente mucha gente no entiende que Dios está en todos lados Él está aquí ahora mismo Dios en mi opinión no está ahí arriba el cielo que de paso imagínense en esa versión de la edad media que la gente miraba arriba al cielo y está Dios y después los astronautas subieron ahí arriba y dicen ¿y dónde está Dios? cambió de sitio Dios se nos fue para otro lado se mudó se mudó para otro lado el universo perdón el universo tiene arriba o abajo por favor nosotros somos una bolita chiquitita flotando dando vueltas a no sé cuántos kilómetros por hora que se mantiene junta porque hay una serie de leyes universales que no entendemos porque miren hay cosas hay cosas interesantes hablemos de fe un momento hablemos de fe no hablemos de fe dime una cosa Stephanie tú crees en la gravedad la has visto no ¿y por qué crees en ella? porque sé que existe gracias la gravedad existe y es universal y siempre trabaja igual 9.8 metros por segundo de velocidad tú dejas caer algo y caes con la misma velocidad en cualquier parte del planeta es universal pero para la gente dice a veces es que si yo no veo a Dios no creo en Dios de verdad entonces explícame cómo no crees en la gravedad la gravedad existe es universal y está presente él existe siempre ha existido y siempre existirá es correcto otra pregunta ahora me están entrevistando a mí claro estoy usando la técnica de Orlando esto se puso bueno ahora sí ya lo pasamos el tiempo dale dale te hago breve la pregunta Stephanie tú has visto la electricidad crees en ella claro porque veo un bombillo prendido oye si te pones el dedo en el zócate la vas a sentir también entonces quiero decirles esto no necesariamente porque tú con tu corta percepción del universo porque el ser humano cree que lo ve todo lo sabe todo pero sabes que nuestros sentidos tienen capacidades limitadas con respecto al espectro de existencia del universo entonces lo que uno no ve o no entiende no necesariamente no existe es wow increíble sí ok entonces yo creo Dios fue educado fíjate tú es muy interesante yo fui educado católico de una madre judía porque mi padre era católico y el pacto entre mis padres era que los hijos iban a ser católicos por causa de la segunda guerra mundial porque con todo lo que pasó con los judíos y todo mi padre no quería que sus hijos fueran judíos no fuera que nos fueran a matar ¿verdad? por el tema de la de la guerra de lo que pasó del holocausto interesantemente después descubrimos que el papá la mamá de mi padre era judía también tenías el judío por todos tenías judío por todos lados pero el apellido mío Hoffman no es judío es alemán cuando tú tienes un Hoffman con doble F y doble N es alemán cuando tiene una sola N es judío fíjate los judíos se distinguieron por cambiarse un poco para distinguirse pero fui educado en la fe católica me casé por la iglesia mis hijos son católicos todos interesantemente la única vez que he estado en una sinagoga en mi vida fue cuando enterré a mi mamá que le enterré en su fe yo nunca había pisado en una sinagoga tengo amigos judíos que de paso piensan que a veces soy judío es bien divertido porque yo tengo una especie de blend blend quiere decir que te mezclas que haces liga como digo yo soy nacido en Venezuela y me llevo bien con todos los latinos pero yo estoy con americanos y creo que soy americano es interesante estoy con los judíos y creo que soy judío o sea yo tengo una especie de capacidad de mezclarme así con todos y adaptas y adaptas a los ambientes pero algo interesante que dijiste Tommy y yo sé que ya tenemos que irnos por el tiempo que pena queremos seguir queremos seguir tú dijiste algo importante hablo con Dios todos los días todos los días eso cuando tienes esa claridad esa relación con Dios con tu creador correcto claro es lo más importante es una relación con Dios no se trata de religión y de verdad que he visto porque lo pude ver como David cuando fue a un evento habló se nota la relación que tienen con Dios cada uno de ellos y la fe que tienen y eso se debe a lo que tú inculcaste como padre así que te felicito no tenemos que despedir ¿por qué? ¿por qué no? queremos seguir mentira hacemos la parte dos un día de esto de verdad que te prometo que hacemos una parte dos porque quedaron muchos cuentos de parte tuya que no se dijeron nada aquí pero bueno así que yo espero de verdad que todos ustedes que nos están viendo y escuchando hayan podido conocer a Tommy en la parte que no se ve realmente en la parte familiar en la parte de la fe y cómo inició y que por supuesto esto ha sido de bendición para muchos y de inspiración así que será hasta la próxima pero antes de que te vayas asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube de Cabral Group Stephanie Cabral y que le deje la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas uno de estos podcast todos los miércoles a las 6 de la tarde Spotify y las demás plataformas así que nos vemos hasta la próxima gracias y muchas bendiciones gracias